Música Continuamos con el desarrollo de este programa y nos da mucho placer recibir a este invitado del día de hoy Jurista, hombre pro país, siempre al lado de los mejores intereses de la nación Hace unos días me mandó un video, Salvador, chequeate eso Salvador Cuando yo lo vi yo dije no, ya perdimos la nación ¿Qué está pasando líder con esta invasión masiva? Porque así que hay que llamarle ya de haitianos ilegales hacia la República Dominicana ¿Quién está detrás de eso de su punto de vista? El contexto de la circunstancia actual es complejo Es decir, tú ves son muchas cosas ocurriendo simultáneamente Tenemos la situación ancestral de un estado fallido, de instituciones muy débiles Intervenido, expoliado en sus recursos recogidos por la comunidad internacional para ayuda humanitaria Que es soltado como un bagazo a su mejor suerte luego que ya han dilapidado todos esos recursos Ese modelo se llama capitalismo del desastre Con una población a la cual se le han ido postergando la satisfacción de las más elementales condiciones de dignidad Sin sistema de salud, sin sistema educativo, sin medios de sustento Sin terreno con capacidad de cultivo agrícola sostenible Sin recursos costeros que han sido también depredados de una manera irresponsable Sobrepoblado con más alto índice de morbilidad, muerte materna e infantil O sea, es un memorial de horrores la realidad de Haití Que fue utilizada por esta comunidad internacional cínica para recaudar muchos recursos Luego de algunas catástrofes naturales que acontecieron en el pasado reciente Y luego que todo este dinero fue chupado por los dueños de ese escenario Entonces los sueltan Obviamente con el retiro de las tropas de la misión entre comillas humanitaria multilateral de la ONU Que se realiza en el curso de este año Desaparece la única fuerza de control de paz pública y de estabilidad De precaria estabilidad en Haití El gobierno que carece A ver, que no contó con el apoyo internacional para las elecciones Porque hasta eso le negaron Es decir, los recursos que había para organizar las elecciones También se los restringieron Para que el proceso se frustrase Y poder colocar una marioneta que sirviera a esos propósitos de expolio Sale, o sea, como pueden, hacen unas elecciones Eligen un candidato que no es el que complace sus intereses imperiales Y entonces inmediatamente le retiran la única fuerza militar Que puede mantener tranquilidad El orden El orden El gobierno como no tiene ninguna capacidad de recaudación fiscal Porque no hay estructura gubernamental capaz de cobrar impuestos De cobrar un ITEBIS Es decir, no hay el equivalente a una DGI más o menos eficiente de aquel lado El único mecanismo que tiene de cobro de algunas rentas Es a través de los aranceles aduanales Solamente puede cobrarlo de manera efectiva En puertos, aeropuertos Y en exportaciones formal a través de los 5 pasos fronterizos Que hay habilitados para ese efecto Pero producto de que el Estado haitiano No tiene estructura de orden Para poder evitar el contrabando Lo cierto es que los días de mercado binacional Y a todo lo largo de casi 400 kilómetros de frontera El trasiego de contrabando de la República Dominicana De bienes De la República Dominicana hacia IP Hace una competencia absolutamente desleal Porque no pagan impuestos aduanales Y el gobierno se ve en la necesidad de aplicar una veda de facto Lo cual genera una hambruna Porque obviamente el alimento que entra pagando aranceles Resultará más caro que aquel que no lo paga Y entonces obviamente Eso obliga al gobierno también a ejercer un control Al margen de las buenas formas Que las relaciones diplomáticas formales entre dos Estados vecinos Deben guardarse Pero no le queda de otra más que aplicar una veda de facto Y dice, no, pero yo no tengo una prohibición en la entrada de los productos Es que pague el impuesto Pero lo único que les queda es sencillamente darle patadas a los cartones de huevo Y lanzar al suelo los pollos De los infelices que en caravana En verdaderos convoyes Son contratados por importadores Es decir que Entonces eso genera más hambruna Y un mayor aumento De esa presión migratoria Es decir, lo que está aconteciendo ahora Con el aumento de la migración irregular Viene dado por esas características Del lado dominicano Otros elementos de estímulo Que pasan primero por la irresponsabilidad gubernamental De no ejercer un control fronterizo y migratorio efectivo Un plan de regularización que ha sido uno de los Quizás el fiasco más grande Así es En la implementación de una política pública A sabiendas de que iba a ocurrir Porque todo lo que iba a pasar se advirtió de antemano De manera muy irresponsable Con la irresponsable incluso emisión De cientos de miles de carnet De entre comillas regularizados A gente Que no solamente no podían constatar Si realmente tenían arraigo Y estaban establecidos en el país Sino que tampoco había control de identidad Muchos sectores han reaccionado y dicen Que ese plan de regularización Vaga la redundancia Fue un plan del gobierno Para legalizar esa invasión De haitianos ilegales Que ya tenemos Que teníamos Y que seguimos teniendo en la República Dominicana ¿Usted qué dice? Porque es una hipótesis altamente Probable Probable, exacto Que una parte de sectores políticos Enquistados en el partido de gobierno Y en el tren gubernamental Jueguen A la ilusión o a la estrategia De dar a la comunidad internacional Hegemónica Regionalmente De que hay una solución dominicana Al problema haitiano Exactamente Porque con ello Se colocarían a la sombra De la continuidad política Exactamente Entonces También es una estrategia Que esté en el librito Cuando tengas una situación interna De debilidad Creas una situación externa De amenaza Exactamente Es decir que para ambos propósitos En colocar una intranación Puede servir O para una cosa O para la otra El gran problema es que esta gente Primero le hacen un daño Muy difícil de reparar al país El daño que esta gente Le ha hecho al país Y a las futuras generaciones ¿Esta gente quiénes son? El gobierno Pues el gobierno Empezando por el presidente de la República Danilo Medina Exacto Porque el Claro Que ponerle nombre Así mismo es Claro Es el presidente de la República Es el canciller Es el ministro de Obras Públicas Porque sabías que las obras públicas La mayoría se están construyendo Con mano de obra ilegal Así mismo es El director general de Migración Así es El ministerio de Policía El ministerio de Trabajo Que no No aplica las normas Del código de trabajo Que tal vez es la proporción De mano de obra Estranjera Dominicana Exactamente Exactamente El ministerio de Salud El ministerio de Medio Ambiente El ministerio de Defensa Que para lo único que está Para resguardar La integridad territorial O sea Tú ves Ministerio de la Mujer O sea Ministerio de la Juventud Tú agarras el gobierno completo Y le pasas un examen Lo pasas por el tamiz De sus responsabilidades En materia migratoria Y de control fronterizo Y se quema Entonces Esta invasión Y descontrol migratorio Que vive la República Dominicana Es responsabilidad Única y exclusivamente Del gobierno El presidente Indudablemente Ya Porque quien está llamado A cumplir Y hacer cumplir Las leyes Son los gobernantes Así es Y los funcionarios Que juran por esos cargos ¿Le beneficia este descontrol Y invasión? Algo debe estar pasando Porque evidentemente Hay Mira Primero hay un tema ideológico Que pasa por la cabeza De alguna gente Absolutamente Desquiciado Y que proviene De unas épocas De ilusiones marxistas Proletarios del mundo Unidos A ver Que eso era parte Del expansionismo soviético Que trataba de propugnar En el proletariado Para la exportación De la revolución De una imagen Universalista De los proletarios Entonces toda esa distorsión Fíjate que muchos De los activistas Prohaitianos Fueron antiguos dirigentes De partidos de izquierda De izquierda radical Y obviamente Vivían también De un situado Que cuando desaparece Por el desplome Del bloque soviético Pasan a tributar En otras agencias Con las que enlazan Sus sueños Pero no dejan De ser mercenarios Para una cosa Antes para el expansionismo soviético Y después para los propósitos Norteamericanos Es decir Tú ves Esa es la mutación Que van de un lado Al otro Y obviamente La reivindicación Y es un tema Que pasa Del tema del proletariado Para aquella coyuntura A un tema de raza ¿Qué pudiera imposibilitar Al presidente Danilo Medina Para actuar Si Trujillo Aunque como dictador Actuó de manera drástica Y su sucesor En la presidencia Joaquín Balaguer Fijó su posición Muy clara Ante la ONU Y también se comportó Diferente A como lo está Haciendo este gobierno ¿Qué pudiera estar Imposibilitando Al presidente Danilo Medina Para accionar Y dar un golpe De contundencia A esta invasión Su propia ambición De continuidad Porque como expliqué En estas hipótesis probables La única La únicas explicaciones Que tendría Esta actitud De irresponsabilidad E incumplimiento De las obligaciones Pautadas por la ley Y por la constitución Solamente tendría sentido Si con ellos Se obtuviese Algún propósito Distinto Y obviamente La prioridad 1A Del poder Es su propia Preservación Ese es el librito De la política Es el que pudiera Estar jugando Danilo Medina Al gato y ratón O estrategas En su entorno Eso es posible Con la comunidad Internacional Canadá Francia Estados Unidos Estamos bien Le estamos diciendo Que estamos acogiendo A los haitianos Aquí le estamos dando apoyo Indudablemente Vamos a suponer Un ejercicio hipotético Porque esto es una cuestión Vamos a decir Totalmente imaginaria Pero vamos a hacer Un poquito de política ficción Bien bien Vamos a suponer El Salvador Que el gobierno Actual Intentase Una nueva Modificación Constitucional Que haría falta Para ello Obviamente La creación De una situación De crisis De seguridad Así es La más a la mano Y más económica De las crisis generadas Sería un tema Migratorio Porque toca Porque toca el sentimiento Y el patriotismo Del ciudadano No y además Porque podría crearse Situaciones En las que el gobierno Saldría Como la única solución Viable a poner orden Antes de que la situación De desestabilización Insular Genere una Mayor Inseguridad O desestabilización Regional Recuerda que la República Dominicana Es de las islas De las Antillas Mayores La que mayor inversión Norteamericana Canadiense Y francesa Tiene Los puertos dominicanos El multimodal Caucedo Mueve más Carga de transbordo Que cualquier otro Puerto del área Es decir La República Dominicana La parte dominicana De la isla De Santo Domingo Tiene muchos intereses Así es Muchos intereses Es decir La situación De República Dominicana Si se volviese De alguna manera Conflictiva O caótica En relación Con su vecino Eso incluso Generaría Un movimiento Natural Humano Que los Norteamericanos Hacen todo lo posible Porque no toquen Las costas de la Florida Recuerda Aquella famosa crisis De balseros haitianos Les costó billones Nada más El sistema De salud Del estado De la Florida Para lidiar Con los desafíos De salubridad De una población Que proviene De un país En donde Muchísimas enfermedades Ya han sido Erradicadas del mundo Y solamente están allí Las vacunas Hasta se han dejado De fabricar En algún caso Algunas De esas enfermedades No tendrá Una pizca Esta es de control Permitido por el gobierno Muy responsablemente Usted lo está diciendo Para ir borrando Si se quiere un poquito El tema Odebrecht No, no creo Porque esto es algo Que viene advirtiéndose Desde hace mucho tiempo O sea La situación Sencillamente Se ha agravado Y yo te he dado Las pautas Que demuestran Que concurre ahí Hay un tema De retiro de las tropas De ausencia absoluta De un cuerpo Bueno El gobierno haitiano A la carrera Ya ha anunciado La creación rápida De algún cuerpo militar Pero en tres meses Es decir Es que en octubre Estamos a final de julio Ya Más de la mitad de julio Le quedan trece días Al mes de julio Agosto, septiembre Y en octubre Se retiran Le quedan menos de tres meses A las tropas de la minuta Le quedan menos de tres meses Ya anunciaron La reclusión de jóvenes Para que Pero en tres meses Tú no puedes entrenar un cuerpo O sea Tú no puedes Ni siquiera darle Un instructivo básico Militar A nadie en tres meses Hay un plan De desproteger ya De manera definitiva Indudablemente Así que viene siendo Un estado fallido Como muy bien Te lo deciden Así es Porque no tendría Ningún tipo de lógica Que la asistencia militar La presencia militar Sea retirada prácticamente De golpe y por razo Porque cuando tú retiras Un país que ha quedado En el nivel tan De crisis Continuada Y de A ver Y de continuidad En las condiciones De esa crisis Precisamente porque Las fuerzas multilaterales No han permitido Que Haití De alguna manera Se reconstruya No solamente porque Ellos han Agotado los recursos Humanitarios Y se los han robado Es que se los han robado Y punto Por ejemplo El caso de Cruz Roja Cruz Roja Internacional Es uno de los programas De Naciones Unidas Y solamente en materia De recaudaciones De donantes Para la reconstrucción De viviendas Cruz Roja Internacional Recaudó 500 millones de dólares Luego del terremoto Acontecido En el año 2010 ¿Sabes cuántas casas Construyó Cruz Roja? Cinco casuchas Y si no hay Si no se le pone un pare Estoy hablando en cuanto A la República Dominicana Si es que hay ya tiempo Para un pare ¿A dónde vamos a terminar Con esta invasión? Es una situación inconfesable Y que es impredecible Porque es que este tipo De cosas Tú sabes cómo comienzan Pero tú no sabes Cómo terminan Los gobiernos Cuando se colocan De espaldas a la realidad Y se colocan en negación Es decir Como el avestruz Que entierra Según dice la fábula ¿Verdad? En un hoyo la cabeza Para no ver el peligro Que se le avecina O mirar para otro lado Como el de la Guaracha Perico Que Perico se acostó Como era sordo Se ha acostado En las vías del tren Y el tren le pasa por encima Así es Entonces Los gobiernos Cuando juegan a este tipo De cosas O aventuras Pasa cualquier cosa No tengo que decirlo yo Los ejemplos son múltiples En todos los escenarios Aún no se ha cansado De advertir Los que somos especialistas En materia de nacionalidad Que es una materia especializada Y la materia De derecho De la nacionalidad Que es una materia También subespecializada Muy completa Que nosotros hemos estado advirtiendo Que esto que está aconteciendo ahora Tenemos años vaticinándolo Y está ocurriendo ¿El caso de la niña Cielo Pudiera ser un reflejo De lo que pudiera venir? Indudablemente Porque el caso de la niña Cielo Sena García Mutilada en ambos brazos Por un nacional haitiano No es un simple caso De violencia de género ¿Qué es lo que acontece En el caso de esta niña? Vamos a ver esa imagen Por favor Pretendida Pretendida por un Por un haitiano En su comunidad Una comunidad muy pobre Suburbana En el quilombo De Pedro Brán Entonces ¿Qué es lo que acontece? Que en este caso La niña Es una víctima De un ataque salvaje Salvó milagrosamente La vida Mutilada Con gravedad Tal que pierde Incluso sus miembros superiores Estuvo a punto De perder una pierna Pero en ella Se refleja Primero Las consecuencias De una política migratoria Irresponsable Primero porque Hay muchos casos De violencia de género De hecho La cantidad de feminicidios En el país es horrenda Pero ¿Qué tiene este caso Que no tienen otros? Que cuando un hombre dominicano Agrega a una mujer Se sabe quién es Se sabe quién es Tiene familia Las autoridades pueden actuar Muchas veces terminan Este tipo de violencia En suicidio Es decir Homicidio Y suicidio Porque usualmente El agresor se mata Pero en todo caso Suponiendo que no No se matase No se suicidase Al menos se sabe Quién es Tiene nombre Tiene apellido Tiene madre Tiene padre Tiene hermanos Tiene domicilio Pero con la migración Descontrolada Tú no sabes quién es Esa es la razón Esa es la razón Por la que no se ha dado Con el abusador De este caso Claro Es decir No hay control De la población Y del territorio Que es una de las características Del estado fallido Una de las características Que distingue Del estado fallido Es aquel en el cual La autoridad no tiene control En el territorio Ni de la población Es decir Que en el tema migratorio La República Dominicana Es un estado fallido Por supuesto que sí O sea Eso no es una pregunta Eso es una afirmación Esa es la realidad Porque un gobierno Que no puede saber A quién le entregó El carnet Y quién no Exacto ¿Quién entreguía Salas de su territorio? No lo sabe La autoridad migratoria No lo sabe Usted va hoy a la dirección General de migración Y no son capaces De decir Cuántas personas Están en la calle Portando carnet falso Señores Lo venden hasta En bancas de apuestas En Santiago Hicieron un allanamiento Y encontraron Docenas de carnet Se venden junto Con los números Hay un señor Que me dicen Que tiene 60 hijos De haitianos Ese que fungió Declarado Claro Fue un sacerdote belga Fue un sacerdote belga Fue un negocio Fue un sacerdote Para la legalización De 60 haitianos Pero eso al menos Tienen el nombre Y el apellido De aquel que los reconoció Así fuera Con datos fraudulentos Y una sustracción de menores Porque eso es una infracción Yo te estoy diciendo De gente Que no se sabe quién es Y de que los carneses Los están clonando Los están falsificando Simplemente le cambian la foto ¿Y qué hacemos entonces Castillo Pantaleón? Bueno El gobierno Usted y yo Salvador Como ciudadanos Seguir protestando Y reclamando A las autoridades Ese aporte Lo estamos haciendo Claro Pero al final de cuentas Las funciones públicas Las ejecutan Los funcionarios públicos Y son ellos Los que están empecinados Incluso en negar La realidad Viste una rueda de prensa De un ministro de defensa Hacer un papelazo Que irresponsable Hice un papelazo Y tengo entendido Que él es un militar Muy bien articulado Hombre Pero va a salir de ahí Con la reputación Echañicos Claro Porque cuando usted Separa la televisión Y niega lo evidente Pues obviamente La gente Usted tiende a convertirse En un asmerreír Y es tan real Eso que ellos quieren Desmentir O desviar la atención Que a partir de esas ruedas De prensa Que han salido videos E imágenes Sí, pero todavía Sí, se queda corto El tema de la niña Es también Que reflejó En el manejo De la situación Las falencias De la justicia dominicana La justicia dominicana No le ha podido dar Una respuesta La policía No le ha dado una respuesta El ministerio de la mujer No le ha dado una respuesta El ministerio de salud Porque grupos nacionalistas Fueron Al hospital Darío Contreras Evitaron un alta Anticipada de la niña Prácticamente la estaban Enviando a su casa A morir Con infección Tuvo que un empresario Porfirio López Nieto Hacerse responsable De esa niña En una clínica privada Para salvarle la vida Un empresario Con ideas Un dominicano Sí, sí, sí Claro Yo lo conozco Es decir La niña En su tragedia Es el rostro humano De las consecuencias De una política Migratoria Absolutamente irresponsable Si no aparece Un empresario patriota Como el porfirio López Nieto Se muere la niña Probablemente Por el mal manejo De su caso Esta es la fecha Que no han atrapado A esa persona Ahí se ve Lo vulnerable Que somos como país Y hasta donde Porque la multiplicación De incidentes Entre haitianos Y dominicanos Se van a producir De manera vegetativa Porque eso es normal Cuando hay problemas De convivencia Sin control Y más De dos pueblos De costumbres Y orígenes Absolutamente distintos Totalmente diferentes Agradezco al jurista Juan Castillo Pantaleón Quien vino a este escenario Nacional e internacional A orientar Y alertar Al pueblo dominicano De que es lo que está pasando Con esta inmigración O con esta invasión Mejor dicho De haitianos ilegales Hacia la república dominicana Hasta mañana Con otra entrega Ilando Fino Medios de comunicación A otro nivel Presentó Música 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 Gracias por ver el video.